Hola, soy Bárbara Montgomery Burst y hoy les voy a enseñar cómo realizar ondas en sus casas. Lo primero que siempre tenemos que tener a la mano son productos térmicos que nos ayuden a proteger nuestro cabello con todo el calor que va a recibir. Básicamente lo primero que vamos a hacer es distribuir nuestro producto por todo el cabello de medios a puntas sin tocar nuestras raíces ya que el exceso de productos en nuestro cuero cabelludo puede aumentar un exceso de cebosidad. Vamos a empezar a hacer las ondas. Vamos a dividir nuestro cabello. Les voy a enseñar con tres utensilios que tengo aquí. Con un tubo mediano, cómo los podemos realizar con una plancha y con un tubo gigante para hacer ondas más naturales y aún más lindas. Ya les voy a enseñar cómo se tiene que utilizar esto. Empezamos dividiendo nuestro cabello. Es muy importante que dividamos porque solo así vamos a garantizar que nuestra onda sea perfecta. Si agarramos el cabello como sea, la onda queda igual. Como sea. Entonces, básicamente particiones básicas en la línea de la oreja. Nos dividimos el cabello con un clip. Ya, miren. Ahora les voy a enseñar. Primero, vamos a empezar seccionando nuestro cabello. En lo personal, yo jamás hago las ondas en esta diagonal. Jamás hago las ondas rectas. ¿Por qué? Porque luego cuando terminamos de hacer las ondas, las ondas no tienen caída. Las ondas todas están a la misma distancia. Vamos a dividir un triángulo en nuestra nuca. Agarramos nuestro cabello. Lo primero que vamos a hacer es con este tubo. Muchas deben de tener un tubo así en su casa. Entonces, nosotras tenemos la onda entorchada y tenemos la onda natural. La onda natural primero, agarramos el cabello, pasamos nuestra tenaza por las raíces para estirar un poquito y así evitar un poco de estática en la raíz y que el cabello no se nos vea como recogido, ¿se me entiende? Entonces ya lo estiramos y empezamos enrollando el cabello en el tubo sin enrollar el cabello. Bueno, el cabello todo recto, lo enrollamos y le damos un pequeño giro al tubo. No le dejamos mucho tiempo porque el cabello se nos puede quemar. Máximo son 20 segundos. En el caso de eso, lo vamos a dejar 15 minutos porque tiene el cabello un poquito fino, pero máximo son 30. Y aquí tenemos una onda que conocemos normalmente. Y también tenemos otra forma de hacer la onda en nuestro cabello con el mismo tubo. Agarramos el cabello, lo seccionamos y en vez de hacerlo con el cabello recto o plano, vamos a coger el cabello, lo vamos a girar y vamos a entorchar el cabello. Vamos a ir girando el cabello y enrollando, girando el cabello y enrollando. Esta onda se llama ondas de sirena. La otra onda es una onda normal y estas son ondas de sirena. Estas ondas en lo personal me gustan más porque hace un aspecto mucho más natural. Entonces ya tenemos aquí nuestra onda, la recogemos. Siempre la onda de sirena tenemos que abrirla. Y ya tenemos una onda de sirena. ¿Ven? Tenemos dos tipos de ondas, una onda más estirada y una onda más recogida, pero esto ya tiende a un rizo. Esto es para aumentar volumen, para crear volúmenes. Y esto es para hacer un peinado más estético porque, miren, si nosotras peinamos esta onda, miren cómo se hace. Miren. ¿Ven la diferencia? Entonces aquí vienen las ondas con el siguiente tubo. Que es un tubo más grande para cantidades de cabello un poquito más grandes. ¿Sí lo ven? Es perfecto para hacer peinados con estilo tailandés o indonesia. Si han visto que tienen mucho volumen, mucho cabello, ondas gigantes. Es este tubo. Entonces nosotras básicamente hacemos lo mismo que hicimos en esta onda de aquí. Agarramos el cabello, pero si ven que es una cantidad un poco mayor. Agarramos el cabellito, enrollamos, entorchamos y seguimos entorchando. Y esperamos los mismos 20 segundos. Pasado el tiempo, vamos a retirar nuestro cabellito de nuestro tubo y van a ver la magia. Es una onda un poco más grande y con un aspecto mucho más natural. Solamente como un efecto de cabello quebradito. Miren. Estas ondas se utilizan mucho en lo que es reinados, en sesiones de fotos, con mucho cabello. Entonces, para que vean, con estos dos tubos nos podemos hacer, hasta ahorita vamos a hacer unos tres tipos de ondas. Con estos dos tubos. Y súper práctico, súper fácil. Si estamos de un lado, las ondas vienen para este lado. Y si estamos del otro lado, las ondas van hacia el lado contrario. O sea, no hay pérdidas. Y jamás podemos hacer todas las ondas para el mismo lado. Porque luego se nos viene de este lado para la frente y se ve fatal. Y ahora, lo que todas tienen en tu casa. Una plancha. Todas tenemos una plancha en casa. Y básicamente, muchas veces no nos hacemos ondas con la plancha por tener miedo a quemarnos el cabello. O que no nos quede bien. Porque básicamente una plancha es para planchar, para alisar el cabello. No para hacer ondas. Pero, y desmiento eso. Entonces, con la plancha es un poco más fácil hacer ondas. Un poco más fácil. No por decirlo fácil, porque tiene un poquito de técnica. Al momento de agarrar la plancha para evitar que el cabello se queme. Y evitar que te quede un cholo, si no nos viene una onda. Entonces empezamos. Lanchando primero nuestras raíces. Siempre. Era lo mismo que hicimos con el tubo. Estirando nuestras raíces. Lo mismo como que si estuviéramos pasando plancha por nuestras raíces. Es el igual, es el mismo calor. Ahora, entonces, agarramos el cabello. Giramos hacia arriba. Le damos una vuelta a la plancha. Y vamos bajando lentamente. Lentamente. La plancha la tengo a una temperatura bajísima. Entonces bajamos lentamente. Y aquí tenemos nuestra onda. Exactamente como que si lo hubiéramos hecho con el tubo. ¿Se ve? O si no, las podemos agarrar hacia adentro. Vamos bajando así mismo, lentamente. Lentamente. Igual nos quedan nuestras ondas. ¿Ven? Es muy fácil. Ahora, vamos a elegir una de las tres para hacer las ondas a Rosy. Así que vamos a ver cómo nos queda. ¡Gracias! 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 Y aquí vamos separando líneas. Líneas diagonales. Porque son nuestras ondas en diagonal. No las podemos ir haciendo rectas porque luego, 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 como antes les decía. Nos quedan todas a la misma distancia. Por eso muchas de nuestras tenazas tienen esto. Es precisamente para agarrar las puntas. En el caso de este tubo, las puntas las tenemos que agarrar nosotras mismas. Entonces, el mismo paso, pasamos nuestro tubo como que si fuera una plancha por encima de nuestro cabello. ¿Qué hace eso? ¿Para qué? Para eliminar la estática de la raíz de nuestro cabello. Y así bajamos el frizz. Y a medida que le damos brillo, como pueden ver, el cabello se ve brillante y se ve súper estiradito. Entonces, ahí dividimos el cabello. Y seguimos. Hay muchos tipos de ondas. Demasiados. Demasiados. Y les voy a enseñar a transformar estas ondas a ondas de Hollywood. Ustedes van a ver dos estilos en uno. Luego, luego, les voy a enseñar cómo. Siempre las mantenemos en la mano, como antes les decía, para que la onda se nos abra. Y luego las soltamos, agarramos la punta y la jalamos. Siempre. De esa forma nuestra onda no nos queda recogida. Que se queda como un chorro. Ahí no nos va a pasar eso. Porque no es igual ondas que chorros. Sirvo la anestesia y el dolor. Y este es el resultado de nuestras ondas recién hechas con nuestro tubo. Como podemos ver, tenemos onditas súper relajadas. Que a medida de que el día va avanzando, las ondas se van haciendo un poquito más sueltas. Y se hacen mucho más naturales. Pero es como quedaría nuestras ondas. Y ahora aquí viene el segundo look. El segundo look parte. Después de que nosotros le aplicamos, siempre tenemos que aplicarnos nuestro serum. Ya sea en spray o en óleo. Acompañado de un buen glow. Y procedemos a pasar nuestra peinilla. Siempre tiene que ser una peinilla como esta. Tenemos un look aún más relajado. Y este es nuestro look relajado de ondas. Que nosotros mismos nos podemos hacer en casa. Ya sea con la plancha, con una tenaza o con un tubito de ondas. Que nosotros mismos nos podemos hacer en casa.